a que se proteja su vida y se respete su intimidad a la salud a hacer deporte a jugar y disfrutar de un ambiente sano a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo a que se respete su honor y se proteja su imagen a tener su documento, su nombre, su nacionalidad y su propio idioma a que se respete la forma de ser de su lugar de ir a conocer a sus padres biológicos y mantener un vínculo con ellos aunque estén separados o alguno se encuentre en prisión salvo que ese vínculo pueda provocarles de alguien a tener una familia alternativa o adoptiva que los críe cuando no puedan tener contacto directo con sus padres a recibir educación pública y gratuita en todos los niveles respetando su derecho a ingresar y permanecer en una escuela cerca del lugar donde viven respetar sus derechos es proteger su presente y su futuro la familia alternativa o adoptiva que los críe cuando no puedan tener contacto directo con sus padres a la familia alternativa o adoptiva que los críe cuando no puedan tener contacto directo con sus padres